Hola a todos, qué bueno que pudieron estar hoy día acá en este taller con nosotros donde vamos a hablar de la estrategia climática de largo plazo para Chile que estamos elaborando de manera participativa. Muchas gracias a la bienvenida que nos dio la autoridad. Mi nombre es Karina Urmeneta, yo soy la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y les voy a contar y nos vamos a adentrar en qué estamos haciendo para lograr tener esta estrategia climática de largo plazo y por qué lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces yo les voy a presentar, ahí ustedes están viendo mi presentación déjame agrandarla un segundo para que se vea pantalla completa lo voy, ahí está y entonces como les decía, les voy a contar y nos vamos a poner todo en la misma página respecto a la estrategia climática de largo plazo de Chile hoy día estamos en estos talleres de integración subnacional, ¿cierto? les vamos a decir talleres regionales por la estrategia climática de largo plazo y en el contexto de un proyecto más grande que ustedes ya deben haber escuchado y si no van a empezar a escuchar que tiene que ver con reacción a por el clima donde vamos a estar hablando, ¿cierto? de cómo trabajamos por el clima desde los territorios pero hoy día vamos a hablar de la estrategia climática de largo plazo ¿Por qué estamos haciendo la estrategia climática de largo plazo? poniéndonos un poquito todos en contexto el acuerdo de París, ¿cierto? que recordarán que lo firmamos en el año 2015, ¿cierto? establece la obligación de presentar y actualizar las NS cosa que Chile hizo ya en abril de este año y vamos a ver ahora de qué se trata esta actualización y también el acuerdo de París anima a todas las partes a presentar estrategias de largo plazo pero no solo eso, en el caso particular de Chile tenemos que la OSD en su última evaluación ambiental nos recomendó, ¿cierto? a Chile el identificar trayectorias de largo plazo que fuesen coherentes con la meta cero emisiones al año 2050 ¿Qué experiencia internacional hay en estrategias climáticas de largo plazo? tenemos 16 países más en la Unión Europea que han presentado sus estrategias climáticas de largo plazo a la Convención Marco de las Naciones Unidas frente al cambio climático y en su mayoría estas estrategias se concentran en la mitigación es decir, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ¿Y qué países son? los vemos acá en la diapositiva, ¿cierto? a la lado izquierdo tenemos a Canadá, México, Estados Unidos, Costa Rica Alemania, Francia, Reino Unido, etcétera, ¿cierto? de la Unión Europea y algunos países de Asia pero podemos ver que todos son países del norte, ¿cierto? del hemisferio norte en el hemisferio sur, muy pocas iniciativas y de hecho, recién ahora en América del Sur Chile, Colombia y Uruguay estamos en proceso de elaboración de estas miradas de largo plazo, ¿cierto? ¿por qué nos cuesta? porque es difícil, es difícil pensar oye, ¿cómo nos vemos a 30 años más? ¿qué consideraciones tomamos? ¿qué decisiones tomamos? ¿y cómo vamos a manifestar esa meta? es de lo que queremos conversar pero para que podamos en el fondo trabajar en esto debemos saber en qué estamos como país, ¿cierto? y ahí Chile ha tenido una ventaja respecto a cómo enfrentamos el cambio climático nosotros como país hemos mantenido una política climática de Estado que se ha ido continuando y reforzando gobierno a gobierno y eso es lo que consolida y refuerza con claridad el proyecto de ley marco de cambio climático que se ingresó en enero de este año al Congreso y se encuentra con sumo urgencia en el Senado este proyecto de ley marco de cambio climático establece principios rectores de Chile para la acción climática esto es el principio científico el principio de equidad el principio precautorio el principio de costo efectividad el de transversalidad y los principios de no regresión y progresividad que es la primera vez que son reconocidos en una legislación chilena y que tienen que ver con esta forma de avanzar con ambición, con claridad para enfrentar el cambio climático que es lo que nos pide el Acuerdo de París el proyecto de ley marco de cambio climático establece la meta de Chile al año 2050 de ser carbono neutral es decir que nuestras emisiones sean iguales a nuestras capturas y acá yo los invito a mirar ese grafiquito que ven ahí en la parte de abajo cierto de la diapositiva mano derecha donde muestra la Net Zero Emission Rate que tiene que ver con cómo van los países cierto formalizando y estableciendo de la manera más fuerte este compromiso por la carbono neutralidad la manera más fuerte y vinculante de hacerlo es claramente por una ley y eso es lo que está haciendo Chile cierto que está ahí destacadito en rosado cierto podemos ver que los países que ya lo tienen en una ley son Reino Unido Francia Dinamarca Nueva Zelanda y hay otros países que están avanzando igual que nosotros como es España cierto Chile y vemos ahí que la Unión Europea también está sacando una legislación donde están trabajando esa legislación para que la meta sea una meta vinculante en el país esto es muy importante por eso es el llamado a que el proyecto del mercado climático avance y se apruebe en el Congreso que ahora estamos en la tramitación en particular en la tramitación en general fue aprobado por unanimidad en el Senado y ahora estamos conversando cada punto del proyecto de ley de manera que pueda avanzar ojalá rápido cierto para que podamos aprobarlo y tener este compromiso por ley asegurando que vamos a mantener esta visión cierto y este objetivo con claridad al año 2050 pero no solo establece nuestra meta de mitigación el proyecto de ley establece también con claridad que debemos tener metas e indicadores de adaptación siendo el agua el principal tema de la adaptación para Chile y estableciendo la seguridad hídrica como un indicador clave el proyecto establece además instrumentos de gestión de largo mediano y corto plazo como es la estrategia climática de largo plazo que debe establecer nuestros objetivos al año 2050 y las metas sectoriales al año 2030 y establece también cuáles son los instrumentos de comando y control para el Ministerio de Ambiente donde nos entrega una facultad nueva que es hacer normas de emisión de gases de efecto invernadero y un sistema de compensación para fomentar y potenciar la acción climática en el país establece además cómo se debe incorporar el cambio climático en otras políticas dentro de esas tenemos los instrumentos de planificación territorial que es muy importante para cada uno de ustedes en sus regiones establece los instrumentos de financiamiento instrumentos económicos sistemas de información y la institucionalidad del cambio climático a nivel vertical es decir desde el nivel central hacia el nivel local y a nivel horizontal es decir transversalmente con todos los sectores y también con los actores no estatales donde por ejemplo solo para nombrarles un ejemplo se crea y se reconoce dentro de la institucionalidad el comité científico para el cambio climático ahora en esta lógica cierto de política de estado Chile también actualizó su NDC lo hicimos y lo hicimos con ambición que ha sido reconocida a nivel nacional y a nivel internacional y la presentamos en abril de este año en medio de la pandemia cumpliendo cierto con lo que nos pide el acuerdo de París y con el compromiso que hemos visto que tenemos como país cierto al ser la presidencia de la COP25 para enfrentar el cambio climático en este sentido la NDC tiene nuestras metas al año 2030 en mitigación diciendo cuánto vamos a reducir pensiones y cuánto vamos a emitir entre el periodo 2020 y 2030 en adaptación con todos los sectores que deben trabajar planes de adaptación con especial énfasis en agua y con instrumentos locales como son los planes estratégicos de cuenta y un componente nuevo que es de integración donde las soluciones basadas en la naturaleza son claves y tenemos compromisos de bosques océanos humedales y pulveras economías circulares todos los compromisos de la NDC están basados y están permeados por un pilar social la NDC estuvo en consulta ciudadana formal en octubre del año pasado ustedes se acordarán cierto y todos lo sabemos que en octubre tuvimos un periodo cierto de demandas sociales y crisis sociales en el país que nos llevó cierto como ministerio a darnos cuenta que debíamos cierto relacionar con claridad y poner como prioridad cierto para todos los compromisos climáticos del país la visión cierto y la realidad social del país y es por eso que la NDC establece una estrategia de transición justa que debemos que debemos desarrollar para el proceso de descarbonización específicamente para el cierre de las centrales a carbón cierto que ocurren en los territorios de cada uno donde debemos ver cómo vamos a hacer esa transición para que sea justa con las comunidades y también establece con claridad cómo aporta cada uno de los compromisos de la NDC a los objetivos de desarrollo de la NDC tenemos entonces que la NDC y cada uno de sus compromisos marcan un hito intermedio que es al año 2030 en el camino a la meta de la carbono neutralidad cierto que es lo que mira la estrategia climática de largo plazo entonces ahora pasamos a la estrategia climática de largo plazo cierto idealmente uno podría haber pensado que quería tener primero la estrategia y luego la NDC de hecho primero la ley después la estrategia después la NDC ese sería el orden perfecto cierto y lógico pero las cosas no siempre funcionan de manera lógica y de manera perfecta y lo que es importante es que vayamos avanzando y es por eso que a pesar de que no tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático aprobado ya estamos convencidos que vamos a poder avanzar en su aprobación pero sabemos que tenemos una urgencia por actuar frente al cambio climático y por lo tanto estamos trabajando en paralelo cierto en la elaboración de esta estrategia climática de largo plazo porque es una necesidad para el pueblo ¿cuáles son los fundamentos de construcción de esta estrategia? es el pilar social donde los objetivos de desarrollo sostenible como ya lo conversamos son claves la costo-efectividad tanto social ambiental como económico la ciencia como base para la toma de las decisiones y la integración la integración regional de lo subnacional hacia lo nacional y de lo nacional a lo subnacional ¿cómo hacemos esa integración? ¿cómo lo logramos? en Chile en un país en el que nos cuesta trabajar de manera más descentralizada diremos que esto sea uno de los pilares de construcción de la estrategia la estrategia además no ocurre de manera aislada ¿cierto? todos los sectores están trabajando ¿cierto? y avanzando en miradas de mediano y largo plazo y es por eso que aquí vemos ¿cierto? que tenemos la estrategia climática en el centro la NEC como un instrumento que ya tenemos y muchos instrumentos sectoriales que se están desarrollando para poder avanzar ¿cierto? en esta mirada de largo plazo pero que debe ir de la mano y debe contemplar con claridad la meta de carbono neutralidad y resiliencia del país al año 2050 es por eso que la estrategia climática de largo plazo se está elaborando considerando los procesos de construcción de política pública que están en implementación o en elaboración tenemos entonces y para recapitular un poco ¿cierto? antes de entrarnos más en detalle en la estrategia climática de largo plazo que el proyecto del Enmarco establece varios instrumentos de cambio climático ¿cómo se ordenan estos instrumentos? tenemos la estrategia climática de largo plazo que nos dice el cómo cómo vamos a llegar a esta meta de la carbono neutralidad y la resiliencia para definirse cómo la estrategia climática de largo plazo debe definir un presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 la suerte es que ya lo tenemos en la ANS ya lo discutimos ya lo hicimos de manera participativa y estamos de acuerdo que ese es el compromiso del Estado de Chile al año 2030 y tenemos que definir el presupuesto al año 2050 debemos definir presupuestos sectoriales de gases de efecto invernadero al año 2030 es decir desagregar este presupuesto nacional que tenemos en la ANS en sectores pero ustedes se preguntarán ¿qué es un presupuesto nacional? no estamos hablando de financiamiento estamos hablando de un concepto que la ciencia nos animó a tomar los presupuestos de carbono se refieren a las emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo determinado en el caso de Chile nosotros ya comprometimos en nuestra ANS que nuestras emisiones acumuladas en el año 2020 al año 2030 van a ser 1100 millones de toneladas de CO2 esta cantidad de toneladas de CO2 debemos desagregarla los sectores emisores que los vamos a ver a continuación para que cada sector tenga claridad de cuánto puede emitir en este periodo determinado porque eso es importante porque la ciencia nos ha mostrado que no solo basta con conocer el punto final al que yo quiero llegar que ya sabemos es la neutralidad importa mucho cómo yo llego ahí porque yo podría decir mire sabe que yo empiezo a reducir desde ahora o lo que dijo Chile es cierto que es lo que realmente podemos hacer llegamos a un pic a más tardar el año 2025 y luego empezamos a reducir o otro podría decir sabe que yo voy a seguir emitiendo o seguir aumentando emisión hasta el 2045 y los últimos 5 años voy a reducir bueno todas esas alternativas en emisiones acumuladas son muy distintas cierto que finalmente es el área bajo la curva y ahí lo que importa es que como los gases de efecto invernadero duran cientos de años en la atmósfera la ciencia nos ha mostrado que debemos considerar cuánto es las emisiones acumuladas es decir ese presupuesto de carbono para poder tomar buenas acciones climáticas y para poder asegurar que la temperatura no va a aumentar más de 2 grados Celsius idealmente no más de 1,5 que es lo que nos pide la puerta la estrategia climática a largo plazo como conversamos antes no solo se hace cargo de la mitigación también tiene metas e indicadores cierto de vulnerabilidad y adaptación basado en el atlas de riesgo climático una evaluación sustentabil y económica los medios de implementación desarrollo de capacidades transferencia de tecnología instrumentos financieros la integración regional que es lo que queremos conversar hoy y el sistema de monitoreo luego tenemos cierto la NS que es nuestra meta el 2030 ya la conversamos y a partir de estos instrumentos bajamos a los sectores cierto a los planes sectoriales de mitigación o adaptación y a los planes de acción regional que ustedes deben saber cierto que ya estamos trabajando a nivel de piloto en Atacama O'Higgins los ríos y los lagos y prontamente esperamos cierto irnos hacia las otras regiones la buena noticia es que al ser estos instrumentos reconocidos en el proyecto del marco de cambio climático son proyectos o sea son instrumentos que deberemos desarrollar cierto siempre en el país ¿cómo se está haciendo esta estrategia climática a largo plazo y por qué estamos hoy día acá? es porque lo estamos haciendo a través de un proceso de elaboración participativa que en total va a contemplar más de 100 talleres a lo largo del proceso tuvimos previamente ciertos procesos participativos del proyecto del marco de cambio climático y la NDC actualizada que nos dieron una bastante buena información cierto para poder ver hacia dónde debíamos avanzar en la estrategia y el 18 de mayo de este año empezamos con la elaboración participativa donde tenemos mesas transversales mesas sectoriales talleres de análisis de robustez de las proyecciones y de la adaptación en recursos hídricos y tenemos talleres regionales de la estrategia climática de largo plazo que es donde estamos hoy día a partir de lo que se levanta en esta elaboración participativa vamos a trabajar en la elaboración de la propuesta de estrategia climática de largo plazo que es liderada por el Ministerio del Ambiente más los otros ministerios sectoriales como ya les contaba en esta presentación y está además participando el Comité Científico y el Consejo por la Acción Climática de la COP25 cierto que ha sido relanzado para poder apoyar este proceso esperamos tener una propuesta de estrategia climática el segundo trimestre del año 2021 para iniciar una consulta ciudadana formal donde nuevamente vamos a tener talleres a lo largo del país y talleres de fortalecimiento subnacional y vamos a tener la plataforma cierto que muchos de ustedes deben conocer de consultas ciudadanas del Ministerio de Ambiente donde vamos a tener la propuesta de estrategia y donde cada uno como persona individual o como institución o organización a la que represente va a poder ingresar sus comentarios y aportes a la estrategia que nosotros vamos a revisar vamos a mejorar la estrategia y vamos a someterla a aprobación luego del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y esperamos cierto tener la lista en noviembre del 2021 para poder presentarla en la COP26 que es también cuando ya dejaremos de ser presidencia de la COP25 todo este trabajo y todas estas mesas se hacen con una convocatoria que es multiactor es decir está el sector público las ONGs el sector privado la academia los representantes regionales los indígenas los jóvenes y tenemos además enfoque de género y déjenme contarles algo muy bueno el taller donde estamos hoy día iba a ser originalmente obviamente un taller presencial claramente no lo podemos hacer producto del COVID cierto y por eso estamos en esta plataforma para tener este taller pero esto nos ha permitido también que los talleres que estaban pensados en el nivel central puedan tener participación de regiones hemos potenciado esa participación hemos fomentado esa participación y les cuento bastante contenta que del total de los talleres que llevamos ahora que son alrededor de 35 tenemos un 30% de los asistentes de regiones eso es muy bueno cierto y es algo que nos ha permitido finalmente la pandemia como les decía llevamos más de 35 talleres realizados a la fecha y aquí ustedes pueden ver el detalle de que hemos visto en las mesas transversales la transición transversal de los asentamientos humanos y la vida en comunidad de las funciones ecosistémicas y de los sectores productivos hacia esta meta de la carbono neutralidad y la residencia hemos trabajado a nivel sectorial para la mitigación y la adaptación en objetivos e indicadores sectoriales y en políticas e instrumentos y hemos trabajado obviamente en el sector público con el equipo técnico interministerial de cambio climático en la integración cierto como conversábamos en talleres de toma de decisión robusta para las proyecciones de mitigación y también para determinar las medidas indicadores de recursos hídricos y hoy estamos en los talleres escenales de la estrategia climática de largo plazo pero para entender un poquito cierto de qué vamos a estar hablando es importante acordarse que debemos avanzar en la definición de la resiliencia y la carbono neutralidad cierto por sectores para poder ir a cómo cumplimos con estas metas nacionales que tenemos estos son todos los sectores con los que estamos trabajando 14 que ustedes deben saber cierto en los que trabajamos tanto mitigación como adaptación y en algunos sectores en los que no son sectores emisores cierto como la biodiversidad la salud el turismo el borde costero trabajamos netamente la adaptación ¿qué vemos en estos sectores cierto y cómo trabajamos? desde el punto de vista de la mitigación vemos cómo cómo buscar cierto y cómo determinar una visión y objetivo de largo plazo cómo determinamos metas y los plazos cierto cuáles son las políticas y los instrumentos que debemos hacer para poder lograr esa visión esos objetivos y esas metas hacemos un análisis de robustez de los modelos que tenemos cierto para ver qué tan robustos son y a partir de eso determinamos una metodología para poder asignar la meta concreta a cada sector en presupuesto de cartón y en el caso de la adaptación el trabajo es muy similar y lo que busca es determinar metas indicadores claros de adaptación por sector y qué vamos a avanzar ahora cierto con ustedes en este taller de integración subnacional de la estrategia climática a largo plazo tenemos desafíos que son claros para la integración cierto en las políticas climáticas a nivel subnacional debemos aumentar las capacidades de las regiones y de las comunas para poder reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático entonces queremos hablar de desafíos de cómo cómo potenciamos el desarrollo competencia de habilidades técnicas qué instrumentos económicos y financieros podemos necesitar cómo nos mejoramos dónde debemos enfocarnos para poder tener buenos instrumentos cuáles son los marcos legales y normativos cómo sacamos un poco tanto centralismo que tenemos cierto la fragmentación de competencias que también es una realidad tenemos mucho centralismo y a la vez insólitamente tenemos una fragmentación de competencias y una tremenda dificultad de coordinación entre los servicios públicos cómo podemos trabajar eso cómo lo mejoramos y otra cosa es la escasez de datos territoriales que ahí la buena noticia como yo les presentaba antes es que vamos a tener el atlas de riesgo climático a nivel comunal que claramente y lo vamos a ver en otros talleres también con usted va a ser de gran utilidad para poder tomar decisiones a nivel regional y vamos a hablar también de instrumentos de cómo integramos el cambio climático en los instrumentos de gestión regional y comunal de cómo lo hacemos también en la planificación y en el ordenamiento territorial el proyecto de ley establece que se debe incorporar pero qué detalles necesitamos cómo lo hacemos cuando el proyecto sea ley vamos a tener que hacer un reglamento estamos buscando qué cosas deberíamos considerar en ese reglamento se deben formular y presentar proyectos de mitigación y adaptación a fondos existentes cómo logramos eso cómo logramos que se presenten proyectos que sean así y que sean de mitigación y adaptación y que se ganen esos fondos y debemos aprender de las experiencias existentes a nivel regional y comunal en instrumentos que ya son exitosos así que esa es mi invitación hoy día la invitación del tremendo equipo que está organizando estos talleres yo estoy segura que lo vamos a pasar bien que vamos a tener un enriquecedor taller una enriquecedora conversación para poder avanzar hacia tener una mejor integración un concepto de lo subnacional en nuestra estrategia climática de largo plazo que luego nos va a permitir pasar a tener mejores planes de acción regional de cambio climático así que muchas gracias a todos que tengamos un muy buen taller y nos estamos viendo porque vamos a tener muchas actividades un abrazo chau chau